Señal Directar Bueno, todos sabemos que a nivel internacional es muy importante la inteligencia artificial. Hoy por hoy la Universidad de Guadalajara presenta una guía para los maestros a fin de que utilicen la inteligencia artificial en las aulas y los procesos académicos. Vamos a trabajar con ello, con el rector del Sistema de Universidad Virtual, Carlos Iván Moreno Arellano, a quien saludamos con mucho gusto. Carlos, muy buenos días. Hola, muy buen día. Saludos al auditorio, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, pues habrá que generar que todos los maestros finalmente recurran a esta inteligencia artificial y la sepan manejar, ¿no? Perfecto. Y bueno, ayer, acompañados por el rector general, doctor Ricardo Villanueva, pedimos a conocer, como bien lo comentas, esta primera guía de orientaciones sobre el uso adecuado, ético, responsable y creativo de la inteligencia artificial generativa, sobre todo en los procesos académicos en la universidad. Es un esfuerzo elaborado por la, por UDG virtual, como bien también lo comentas, por expertas, expertos, investigadores, investigadores en este ámbito, y es una guía que ponemos a disposición de la red universitaria. Y bueno, ahí lo más importante, o de lo más importante, es que la Universidad de Guadalajara, a través del rector general, pues fija esta postura de abrazar el uso de la inteligencia artificial en los tratados académicos con todos los cuidados, con todos los matices, pero en favor de los estudiantes de la universidad y sus procesos académicos, sus experiencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro. Carlos, hay, pues sin duda, que encontrar este equilibrio entre las facilidades y las ventajas que da el tener acceso a estas herramientas, pero también poner el límite que esto no sea en contra de la adquisición de conocimiento que al final es el objetivo en la educación, ¿no? Sí, de acuerdo, Sonia, como también decía, el ángel, pues lo que no puede hacer un institutón es quedarse al margen de abordar esto de manera responsable. Las estadísticas, todas las estadísticas que están disponibles muestran que la gran mayoría de los estudiantes lo están utilizando, están utilizando herramientas como el ChatGPT, como el MidJourney, como distintos algoritmos para generar texto, para hacer sus tareas, para hacer síntesis, etcétera, etcétera. Lo que no puede hacer una institución es actuar como si no pasara nada, porque sí está sucediendo, la mejor forma es abordarlo y, como bien dices, establecer estas orientaciones, estos límites, pero límites que no caigan de ninguna manera en ningún tipo de prohibición o desincentivo, sino mejor el cómo abordarlo de manera significativa, porque tiene un potencial tremendo, Sonia, Miguel Ángel, para fortalecer precisamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, generar experiencias más significativas, más críticas, más colaborativas, a través del uso de estas herramientas, y ese es el objetivo de la guía con estas orientaciones, que ponemos a disposición de todas y todos los profesores de la red universitaria a través de UDG Virtual. En todos los centros, Carlos, ¿hay infraestructura suficiente de la Universidad de Guadalajara o habrá que hacer una inversión importante también para ello? Bueno, todos los centros universitarios y también a través de este esfuerzo que ha hecho el rector general, el director del CEMS, las prepas también ya tienen cada vez mayor capacidad, conectividad, pero bueno, es un reto permanente, yo te podría decir que sí, no estamos en una situación, ninguna universidad a la perfección en temas de redes, de conectividad, pero la UDG está y todos sus centros y prepas en una situación bastante favorable para el uso de estas herramientas. Pero además, también comentar que en las encuestas que hay disponibles, la mayor parte de los estudiantes lo usan en sus propios dispositivos, también a través de la red, de la infraestructura de la red universitaria, pero principalmente a través de sus smartphones. Entonces, el reto es cómo aprovechar lo que ya están haciendo los estudiantes para utilizarlo en favor de los procesos académicos. Claro, oye Carlos, ¿y qué reto para los maestros para no quedarse atrás respecto al uso que estén dando los estudiantes? Y saber también cómo fijar estos límites, como tú mencionas, que se convierte en una persecución, sino valorar las posibilidades que tienen los estudiantes de usar esta herramienta, pero eso sí, cuidando, pues insisto, el acceso al conocimiento y sobre todo la honestidad en el trabajo académico. Sí, exacto, ese es el punto clave, Sonia, el cómo orientar. Lo que presentamos ayer es una guía de orientaciones, recomendaciones, no son indicaciones, sino planteamientos generales para un mejor uso de estas herramientas, para generar procesos de aprendizaje más colaborativos, más creativos y orientados a la solución de problemas. Muy bien, Carlos, Iván, muchas gracias. ¿Cómo se distribuirá este material entre los docentes? Mira, la guía está disponible en la página de la UDG, en la página central y también en la página de UDG virtual. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buen día.